Bienvenidos a otra entrega de Iglesia en Salida, soy Giovanni Crauinkel y nos hemos trasladado nueva mesa hasta la Universidad Católica Nordestana en la diócesis de San Francisco de Macorís, pues se está dando un congreso, un simposio internacional de medicina familiar y odontológica y nosotros nos interesa que desde el punto de vista también de la pastoral de la salud, la pastoral universitaria y el trabajo que hace esta alta casa de estudio junto a la fundación Doctor Tayac, un gran aliado de nuestro medio Televida, pues podamos contribuir a la salud de la República Dominicana y hoy ese es el contenido que queremos compartir con todos ustedes, así que espero que puedan disfrutar y aprender mucho de esto que hemos vivido nosotros también aquí sobre la salud familiar, la salud preventiva y también como no, esa importante área de la salud que es la odontología. Bienvenidos a este espacio. El Obispo de esta diócesis, su Excelencia Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera nos recibió y nos da estas palabras de bienvenida, saludando también a nuestro canal y él pues apoya estas iniciativas como gran canciller de esta universidad. Escuchemos este saludo de Monseñor Ramón Alfredo. Agradecemos a Televida, el canal de la familia, el canal católico por el apoyo que nos ha brindado aquí en la Universidad Católica Nordestana en este primer simposio de medicina familiar y odontología. Vivan en salud, vivan siempre apegados al Señor para que el Señor Jesucristo, el médico de los médicos siempre les cubre y les ayude a vivir siempre en armonía con los demás. Gracias Televida por el apoyo a la educación médica en la República Dominicana. Bueno, el primer día de este Simposio Internacional de Medicina Familiar y Odontológica, cuyo tema principal es los avances en la prevención de patologías médicas y odontológicas en la salud dominicana, un simposio llevado adelante por la Universidad Católica Nordestana aquí en este teatro del nordeste que se encuentra dentro de este recinto universitario. Está dirigido a especialistas médicos, odontólogos y estudiantes de medicina unidos a Somos Community Care y la Fundación Dr. Ramón Tayac, así como la Dominican Medical Dental Society que han estado aquí también participando. Este simposio está dedicado al Dr. Ramón Tayac, que es médico familiar, fundador y presidente de Somos Community Care y de la Fundación Dr. Ramón Tayac, como decía, aliado de nuestro medio, celebrado el 10 y el 11 de noviembre en esta universidad. Es importante que sepamos que desde sus inicios en el año 1978, esta Universidad Católica Nordestana ha velado por la formación integral del personal del área de la salud de la región y del país, lo cual ha impactado a nivel nacional e internacional, por lo que la celebración de sus 45 años de fundación se complace sobremanera en celebrar este primer simposio de medicina familiar y odontológica. Queremos compartir con ustedes algunos de los momentos que se vivió aquí en esta primera entrega, la primera noche, donde participaron el propio Dr. Ramón Tayac y también el rector de esta universidad, el padre Isaac. Esta actividad académica ha sido organizada con el interés de lograr la integración de la medicina familiar y la odontología, un espacio para la reflexión sobre el sistema de salud dominicano y la importancia de la prevención, así como del rescate de la figura del médico de familia. Nosotros queremos, como decía, compartir estas palabras, tanto del Dr. Tayac como del padre Isaac, que aparte de dar la bienvenida, pues firmaron unos importantes acuerdos para las ciencias de la salud, también para los estudiantes de medicina, que puedan desarrollar esta carrera en una labor de servicio a todo el país. Y es siempre una gran riqueza para nosotros recibir a los que desde hace mucho tiempo comparten estos espacios que el Señor nos ha regalado, pero a los que poco a poco se van sumando en este proyecto, como decíamos hace un momentito, de la Universidad Católica Nordestana, a la cual cada día y en cada momento queremos que se siga rehaciendo y seguir sumando personas de buena intención para seguir haciendo crecer todo lo que nosotros hacemos cada día en nuestra institución. Es por eso que al dar la bienvenida en este primer simposio internacional de medicina familiar y odontológica, queremos agradecer la receptividad de cada uno de los que están aquí esta noche. ¿Por qué razón nosotros ahora, no solamente con lo que hacemos cada día, sino en modo internacional, estamos trabajando estos aspectos de la medicina, como es el caso de este primer simposio internacional? Porque hemos encontrado excelentes aliados. Nosotros queremos de manera muy especial dar la bienvenida a esta alianza que se está fortaleciendo cada vez más con Somos, con la Fundación TAYAG, con cada uno de nosotros y desde la Universidad Católica Nordestana, con los que son nuestros aliados permanentes, nuestros docentes y nuestros estudiantes. Auspiciado y dedicado al doctor Ramón TAYAG, que, como se dijo aquí anteriormente, es un estandarte de la República Dominicana en el ámbito de la medicina en Estados Unidos. Pionero de proyectos de medicina de éxito en Estados Unidos. Y nosotros estamos aquí mismo en nuestro campus estableciendo lo que es el nuevo edificio de ciencias de la salud. Y fue una sorpresa para el doctor TAYAG, pero queremos anunciarlo públicamente. Hemos elegido a Ramón TAYAG, vivo, en medio de nosotros, para reconocerle, colocando su nombre en el auditorio del edificio de medicina. Pues nosotros queremos que con el ejemplo que él nos ha dado en el edificio de ciencias de la salud, podamos contar con este aporte y que cada uno de nuestros egresados pueda ver un faro de luz en medio de este mundo. Por eso agradecemos y en nombre del Consejo Ejecutivo de la Universidad, del gran canciller, monseñor Alfredo, y de toda esta institución quiero agradecer que el doctor Ramón TAYAG haya aceptado esta nuestra propuesta. Por eso vamos a tratar de, vamos a firmar también dos acuerdos. Uno con la fundación, con Somos, Dominican Care, y también con la fundación odontológica, médico odontológica de la ciudad de Nueva York. Y que podamos, de ese modo, tener movilidad profesoral, movilidad estudiantil, intercambios de prácticas médicas y prácticas odontológicas, y de cada una de nuestras ciencias, y por eso entonces queremos fortalecer cada vez más nuestra universidad con estas alianzas. Bienvenidos, bienvenidas. Disfrutemos esta jornada científica, este simposio, que nos dejará mucho, muy buen sabor a lo que es la medicina de vanguardia en la medicina y en la odontología actualmente. Bienvenidos. Universidad Católica Nordestana, UCNE, dedica el primer simposio internacional de medicina familiar y odontología, avances en la prevención de patologías médicas y odontológicas en la salud dominicana, al doctor Ramón Tayad, por su enfoque vanguardista en la práctica de la medicina, y por su destacado compromiso con la educación médica. Celebramos su espíritu altruista, sus valores cristianos, su dedicación incansable y su pasión por mejorar la vida de los demás, lo que representa un verdadero testimonio de vocación, de servicio y excepcional profesionalismo. Dado en San Francisco de Macorís, República Dominicana, el 10 de noviembre del año 2023. Firma reverendo padre doctor Isaac García de la Cruz, rector. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los presentes de la prestigiosa Universidad Nordestana por este reconocimiento, especialmente porque soy cibaeño, también soy de Santiago de los Caballeros. Un saludo muy especial al cuerpo académico de la Universidad Nordestana por el gran prestigio que da esta universidad en nuestro país y en el extranjero. Un especial reconocimiento a nuestro copatrocinador, la Sociedad Médico Dental Dominicana de la Ciudad de Nueva York, con quienes hemos colaborado en otras actividades educacionales y en muchas misiones médicas en la República Dominicana. Hoy me honra estar aquí para celebrar nuestro objetivo común de transformar el actual sistema de salud en un sistema más humanizado, pero que llegue a todos los estratos de la sociedad. Y nosotros, el trabajo que hacemos es tratar de mantener a la gente fuera de los hospitales. Somos cerca de 2.500 médicos, más de 1.2 millones de pacientes. En la Ciudad de Nueva York, todos pobres. Nuestras oficinas están en los barrios más pobres de la ciudad. Inspirados por ese trabajo, todos independientes, todos en competencia, pero con un mismo fin. Y hemos logrado en los últimos años crear un sistema que es más humano, más dedicado al ser humano. Y la mayoría de nuestros médicos, todos con una profunda fe. Los que somos hispanos, la mayor parte de una fe cristiana, católica o cristiana, de otro tipo. Los musulmanes en su fe, los judíos. Y estamos todos juntos. Y entendemos nuestra misión en nuestro barrio. Entendemos del ser humano es más importante, no un edificio, no una institución. A todos estos médicos les está yendo muy bien. Y logramos crear una corporación donde los médicos son dueños y todos los empleados. O sea que encima de eso hemos logrado crear wealth, riqueza, donde la compartimos entre todos. O sea que hay manera de, a los estudiantes que están aquí, hay manera de hacer una medicina diferente. Cumplir con el compromiso hipocrático y del deseo de nuestra familia de avanzar y mejorar económicamente. Y que cambiemos el sistema de salud por algo más humano. Donde la relación médico-paciente sea real. Y que este simposio sirva para darse la importancia, darle la importancia que tiene el médico de familia. Muchas gracias. Porque tenemos la firma de un convenio con Somos Community Car. También vamos a firmar convenio entre la Universidad Católica Nordestana y la Sociedad Dominicana Médica Odontológica de New York. El doctor Ramón Tayaf, como presidente del Consejo de Administración de Somos Community Car, de la ciudad de New York, está firmando este acuerdo interinstitucional con la Universidad Católica Nordestana, el cual establece intercambio de estudiantes. Dice que la UCNE y Somos se comprometen a facilitar la movilidad de estudiantes entre sus instituciones. Ofrecer becas a estudiantes de escasos recursos que deseen cursar la carrera de medicina en la UCNE. Realizar investigaciones conjuntas sobre comportamiento de enfermedades, tanto en la República Dominicana como en Estados Unidos. Para toda nuestra gente de Televida, prevención, prevención y prevención es la clave para una buena salud. Con una buena educación, buen ejercicio, una buena dieta, podemos evitar muchas enfermedades. Ya estamos con el rector de esta Universidad Nordestana, Padre Sá, gracias por recibirnos de nuevo aquí a Televida. Muchísimas gracias, Graúntel, y a todo el público católico y no católico que se sienta realmente a ver estos programas tan instructivos de fe, de formación, de crecimiento humano. Y bueno, qué bueno que usted menciona formación, porque justo lo que este simposio hemos venido a hacer, hemos escuchado en su presentación de la primera noche, la motivación por la que la universidad se involucra en este campo de la salud, porque tiene muchos estudiantes también en estas áreas de la ciencia de la salud, ¿verdad? Muchos estudiantes, siempre ha sido la carrera de mayor cantidad de estudiantes y mayor demanda en nuestra universidad, y así mismo también de estudiantes y egresados nuestros muy bien colocados nacional e internacionalmente. Pero es un compromiso de la universidad que maneja una filosofía del humanismo cristiano, ir en el mismo enfoque que va lo de la medicina familiar, que es el tema de la persona humana, del ser humano que está detrás de cada atención, de cada paciente, que hay ese enfoque no solamente para enseñar a nuestros estudiantes que ese es un cliente o que ese es un enfermo, sino que es una persona. Y por eso yo creo que es el tema que nosotros acogemos este primer simposio aquí de medicina familiar y odontología. Bueno, y junto con la Fundación Doctor Tayag y Somos, pienso que esta universidad ha hecho una alianza muy importante también para la salud pública dominicana, porque termina lógicamente contribuyendo con la salud pública nacional. Así es, las dos cosas, tanto este simposio como el mismo tema de la alianza que hicimos ayer con Somos y la Fundación Doctor Ramón Tayag, va en ese ámbito, porque, lo comento aquí, nuestra primera residencia médica fue precisamente medicina familiar y comunitaria, y eso significa que la universidad desde hace muchos años tiene un enfoque en la formación de la medicina familiar para trabajar en los barrios, en los lugares más empobrecidos, para acercar lo que es la medicina a los sectores más vulnerables. Y precisamente este simposio hoy tiene un enfoque muy especial desde la medicina y la odontología a ese público, a esos seres humanos que están, que hasta se les hace difícil tomar un autobús o llegar a donde hay un hospital de segundo o tercer nivel en cualquier territorio nacional. Entonces, nosotros como universidad también nos enfocamos en la formación de médicos con sensibilidad humana que se atrevan a ir, a tocar, a ver, a conocer las zonas y las personas que tienen mayor vulnerabilidad, que a veces no pueden ni siquiera salir de sus propias casas para ir a ver un médico, su propio médico, que pudieran ellos conocer o no, o que pudieran ir a un hospital. Entonces, ese enfoque de medicina comunitaria, nosotros lo trabajamos desde la carrera de medicina en nuestra universidad y después en las residencias médicas también que nosotros tenemos. No, y seamos sinceros, Padre, aunque realmente la medicina es una carrera por la que esa persona va a sobrevivir, va a vivir, va a comer, pero si le falta esa parte humana, pues se desconecta del sentir y ahí es donde entra una academia católica. Y me alegro también que muchos de los médicos que hemos entrevistado han hablado de su propia fe católica, o sea, desde su fe también, humanizando esa área del saber. Es que no puede haber una fe indiferente, ni con los problemas humanos ni con los problemas sociales. Y la medicina toca las dos realidades. Por eso es que la medicina familiar es tan importante y nosotros como institución queremos desde nuestras aulas, que ya lo estamos haciendo, desde las investigaciones con un enfoque hacia la medicina familiar y desde la formación integral de nuestros médicos, impactar a cada una de las personas, que es el beneficio de quién va a ser, de la sociedad. Porque este médico que sabe que no es la tarjeta de seguro lo que importa, como decíamos anoche, sino lo que importa es el ser humano que hay y que lleve esa tarjeta. Entonces nosotros podemos humanizar la medicina. Y a veces, ese sinsabor que nos queda muchas veces de una consulta médica donde uno se da cuenta que hay un enfoque distorsionado o donde el paciente no tiene confianza de ir donde X médico porque no sabe cómo va a resolver el tema económico, lo podamos nosotros ir impactando. Y además de eso, ayudar a la misión de salud pública, del gobierno, del Estado, que tiene que cuidarnos a nosotros como una medicina humana. Y por eso entonces nosotros nos hemos embarcado en este proyecto que viene a sumarle a nuestra universidad y, bueno, al sistema de salud de la República Dominicana para que podamos tener una medicina más humana, más cercana, más a la mano de las personas. No, Padre, y lo que suelo resaltar, nosotros sí como Iglesia Católica podemos hablar de ciencias porque nosotros enseñamos ciencia. En este campus aquí se da ciencia. Aunque hayan ciencias religiosas, fíjese como usted dice que la medicina es la primera carrera que la Iglesia Católica, a través de esta alta casa de estudio, genera profesionales. De manera que sí, entre todas nuestras universidades católicas, y usted ha llevado incluso varias veces adelante la pastoral universitaria, unido a las otras universidades, ¿cuánto hemos estado contribuyendo con las ciencias en la República Dominicana? Lo que sucede es que ha habido una mala interpretación de ese conflicto entre la ciencia y la fe. Eso es. Que nos pesa mucho en nuestro entorno. Sin embargo, yo quiero decir que no hay dos hermanas más amigas que la fe y la ciencia. Porque también a veces no hay acuerdo en algunas cosas, pero eso es también importante porque hace crecerlas las dos, buscando encontrar el próximo acuerdo. Eso es lo que hacemos desde la medicina aquí en nuestra universidad. Tratar de encontrar cómo la fe va iluminando la ciencia para que tengamos un ejercicio científico, humano, religioso, católico, cristiano. Pero cómo entonces la ciencia ilumina la fe para decir, yo estoy contribuyendo a la creación de Dios. Esta ciencia que yo hago es para seguir completando esa obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Y por eso entonces, ni tenerle miedo, ni ponerla a pelear, porque no pelean ellas solas, no pelean. Peleamos nosotros y nuestras ideas a veces que son un poquito conflictivas. Pero realmente para mí, acoger este simposio, acoger y hacer ciencia como nosotros hacemos en la institución, es darle vida, como Televida, es darle vida a lo que es el ser humano, el accionar de la ciencia de las personas. Y sobre todo, impactar en la mejoría de los servicios públicos, impactar en la mejoría de la calidad de vida de nuestros seres humanos, de nuestros dominicanos, que a veces no tienen ni siquiera posibilidad de llegar a un centro médico porque no tienen el acceso o porque no conocen o no pueden llegar a un hospital. Bueno, Padre, gracias por recibirnos. Y Televida siempre está abierto a que podamos venir y promover también todo esto que hace la universidad. Se lo agradezco mucho. En nombre también del Padre Kennedy y de todo el equipo de producción. Ya le iba a mencionar, agradecer a Monseñor Osoria, que es un gran aliado de Somos, de la Fundación TAYAS, que la preside aquí en República Dominicana, al Padre Kennedy con este compromiso que en estas dos grandes actividades de los líderes católicos y ahora en este simposio, les ha permitido a ustedes estar aquí, a todo el equipo, yo conozco mucha gente allá en Televida, así que a todo el equipo de Televida, gracias por visitarnos, por permitir que nuestra Universidad de San Francisco llegue a todos los rincones del país y del mundo y de llevar estas cosas que son las buenas, las que forman, las que educan y las que nos dicen que hay muchas cosas buenas en este mundo por las cuales debemos apostar. Y gracias porque además fue en el mes de la familia. Exactamente. Entonces, para la bendición de la familia, a ti, la tuya, todos los que nos ven y todos los que siguen a Televida, que el Señor me les cuide, me les bendiga, me les dé mucha fortaleza y llegue también hasta las personas que hoy están enfermas en nuestros hospitales, en sus casas porque no han podido ir al médico todavía o aquellos que tienen una enfermedad silenciosa que todavía no se les descubre, pero que si la descubren a tiempo la pueden curar. Para todos ellos, que Dios se bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los expositores de este simposio y parte de nuestro medio Televida en el programa Vida y Salud es el doctor Marcos Núñez, que comparte con nosotros también algunos de estos puntos claves en la medicina familiar y que nos llama también la atención a que todos los padres de familia pues sepamos llevar adelante este proceso con nuestros hijos como parte de lo básico de la salud de la familia. Vamos a escuchar este conversatorio que hicimos con el doctor Marcos Núñez. Hoy es un grato placer para mí conversar con el doctor Marcos. Ambos somos talentos de Televida. Ustedes nos ven en cámara, pero estamos participando, Alex y yo, en la producción aquí en San Francisco de Macorís, en este gran simposio de medicina en el que el doctor Marcos me da mucha alegría también como padre de familia escuchar lo que he estado escuchando aquí porque se trata de la salud nuestra y la iglesia que se preocupa a través de estos espacios de formación de que nosotros podamos mantener esa salud. Cuéntenos un poco de qué se trata este simposio. Sí, es un simposio que se está llevando aquí a cabo en la Universidad Católica Nordestana. Primer simposio de medicina familiar y odontología centrado sobre todo en lo que es la promoción de la salud y la prevención. Tanto en la salud bucal como en la salud física, mental, espiritual de la persona. Sin duda, el médico de familia, el médico de cabecera, el médico primario, que pudiese ser un médico de medicina familiar o pudiera ser un pediatra o pudiera ser un internista o pudiera ser un geriatra o en algunos casos un obstetra está llamado a trabajar con la comunidad, con la persona y tratar de evitar que esa persona enferme. Para eso existen una serie de medidas que promueven la salud como por ejemplo los estilos de vida saludables que escuchamos con frecuencia que significan comer adecuadamente, evitar los hábitos tóxicos, hacer ejercicio, moverse, dormir y tener espacios de reflexión, de esparcimiento, romper esa cadena que a veces las redes sociales y el móvil nos ata en algunas ocasiones al punto de llevarnos a la adicción. Se conoce con el nombre de nomofobia y tenemos nosotros testigos, personas, amigos relacionados que no pueden estar sin consultar un móvil porque tienen ese efecto adictivo. Entonces, de eso se trata este simposio que va a recoger las mejores experiencias tanto en medicina como en odontología buscando ese fin común de promover la salud y prevenir enfermedades. Definitivamente, sin una salud integral se nos altera la vida y qué bueno que usted toca que además esa salud es una salud mental. A veces le tenemos miedo al tema de la salud mental. Yo suelo decirle a mis hijos se enferma igual que se me enferma cualquier otro órgano y amerita de un acompañamiento. Pero esto de salud preventiva realmente yo creo que en República Dominicana hay que seguir insistiendo. Otros países le dan mucha importancia a esa salud preventiva. Es no dejar que llegue la enfermedad. Avanzar a que el cuerpo se mantenga bien. Pero a nosotros nos gusta como el dominicano dice que pone candado cuando le roban. Entonces ir a la farmacia cuando ya yo me siento mal. Por ejemplo en el momento que estamos grabando esto yo estoy afectado por una gripe. Pero quizás yo debí antes de que me llegara fortalecer mantener mi sistema mantener sería la palabra mi sistema inmune fuerte y y no lo solemos hacer. Las familias esa dinámica no saben ni siquiera saben a veces que existe un médico que se llama médico familiar. O sea explíquenme un poco qué es un médico familiar. Fíjate a mí me gusta usar el término médico primario o médico de cabecera que va a incluir al médico que hace la especialización en medicina familiar y comunitaria. Es un entrenamiento de tres años de una persona que va a tener desde la concepción con el embarazo el embarazo el nacimiento la niñez la adolescencia la adultez y la senilidad. o sea ese especialista cubre todas esas áreas por lo tanto es el más completo en el sentido de que abarca todas las etapas de la vida del ser humano pero además está que puede jugar el rol de médico de cabecera o médico primario el pediatra con la limitación de que el pediatra pues ya a los 18 años nos suelta termina entonces estaría el internista que también es una persona que pudiera estar ligada tan temprano como las primeras etapas de la vida y está también el geriatra que usualmente nos atrapa ya en la parte final después de los 65 años y en algunas ocasiones pues el obstetra que tiene que ver con todo lo relacionado al embarazo y al nacimiento pero el médico de familia pudiera estar vinculado a una de esas cuatro áreas de especialización la medicina familiar y comunitaria la pediatría la medicina interna y la geriatría y su finalidad es acompañar a la comunidad a la persona para que como tú decías que se pueda hacer una una preservación y mantenimiento de la salud no esperar la enfermedad para nosotros entonces acudir al médico incluso si uno está bien esa medicina está funcionando porque mucha gente dice entonces para qué estoy pagando este médico si yo estoy bien eso es lo que ese médico está haciendo precisamente que se mantenga bien y es increíble que a veces nosotros le damos más casos y más mantenimiento al vehículo que a la persona o a los celulares y a la computadora y el hecho de que usted tenga por ejemplo un vehículo que le ha durado 10 años 15 años en buenas condiciones significa que usted lo ha cuidado entonces por qué no hacer eso con nosotros mismos ¿verdad? sobre todo que ya después que usted es hipertenso en el 95% de los casos usted va a necesitar tratamiento de por vida ya después que usted se hace diabético en la mayoría de los casos es muy difícil volver hacia atrás entonces vamos a a tener esos cambios de estilo saludables sobre todo a los padres que nos escuchan tan temprano como en la niñez fomentando esa salud desde la niñez y acordándonos que nosotros somos los que preparamos lo que esos niños a temprana edad se comen y somos los responsables del tiempo que se pasan con el móvil con la televisión y con los amigos que se juntan o lo que comen porque usted ha dicho algo muy importante o sea los padres no solemos tener una guía de qué le doy para que su sistema esté fuerte y lo debilitamos nosotros mismos los padres dándole esta comida chatarra que hay hoy pero bueno son varios de esos aspectos de toda manera doctor es importante resaltar que la iglesia católica desde sus academias y cuando nosotros se está realizando este simposio es justo en el mes de la familia en noviembre es una propuesta que viene desde la academia católica en torno a la salud la iglesia católica que valga la redundancia quiere poner su su apoyo ayudar su apoyo a las familias también poniendo estos temas de parte de la fundación doctor tallac esta universidad nordestana así como las otras universidades el espacio televisivo que tenemos en televida que apoya la fundación entonces bueno que perspectiva ve usted que desde la iglesia católica podemos seguir apoyando y colaborando a la salud dominicana nosotros tenemos que aprovechar todos los espacios y la iglesia católica a través de televida el canal 41 el canal de la familia pues nos brinda la oportunidad de salud y bienestar que son dos elementos muy importantes y que no solamente es la parte del bienestar físico o biológico y mental sino también social espiritual y cultural y me parece que tenemos que imitar esos gestos y tenemos que hacer cada vez más programas y espacios en los diferentes medios incluyendo las redes sociales que le permitan llegar a todo y cada uno de los rincones del territorio nacional y hacer que el mensaje sea tenemos que cuidarnos la salud como yo digo es una individual e irrepetible es un don también no sé si usted ha leído el libro que se llama médico de cuerpos y almas que cuenta la historia de San Lucas médico y como el ser humano desde que tenemos uso de razón ha tenido que innovar buscar la solución muchas soluciones están en la naturaleza las destruimos hoy estamos presos de lo que muchos llaman una medicina empresarial sin embargo aquí en medio de este espacio estamos viendo como nosotros lo que proponemos es una medicina humana realmente no se puede salir de ahí como se puede lidiar con todo eso doctor bueno es que tenemos que tenemos que hacer el cambio de paradigma de medicina centrada en el paciente por medicina centrada en la persona y en la comunidad y en la medida que nosotros trabajemos la persona vamos a ser y eso también la medicina familiar el médico de familia trabaja la parte humana como ha dicho en múltiples ocasiones el doctor Ramón Talla en los diferentes foros y simposios el médico de familia te conoce conoce tus ancestros conoce tu área conoce tus debilidades es parte integral de tu comunidad y por lo tanto juega un rol de doble vía en términos de ser un asesor y también un facultativo se hace parte de la familia bueno los que tenemos la suerte yo tengo una hermana médico la doctora Jenny Krawinkel que ha ejercido la medicina con su propia familia primero pero no todos tienen ese acercamiento y también tengo que decir que teniendo una hermana médico reconozco que muchas veces los sistemas de salud pública no le dan tanta prioridad el médico es el primero que se puede enfermar con una enfermedad contagiosa pero si él no presta el servicio aún corriendo ese riesgo tú sabes que hay dos consejos y perdone doctor también la parte económica de la supervivencia el médico necesita descansar tiene que llegar en un buen vehículo porque si imagínense que en una emergencia se le daña el vehículo al médico no llega y se muere el paciente entonces realmente eso hay ahí también una serie de oportunidades y de objetivos que tenemos que llegar a cumplir para que la gente no vea mal y parezca un negocio la propia situación del médico yo velo porque el médico esté bien yo quiero que mi médico se vea bien que esté bien montado pero necesita de ese recurso y ahí entra en juego las políticas de salud pública también de las naciones con los gobiernos y estados se complica un poco pero creo que tenemos el reto de llegar a poner que eso funcione bien y hay que aprovechar también para que la gente la gente entienda que hay que promover dos cosas el autocuidado o sea el cuidarme yo y el intercuidado y eso lo vemos sobre todo hoy en día con el número en creciendo de enfermedades neurodegenerativas que hacen que cada vez más tengamos que jugar el rol de cuidadores pero tenemos también que saber que cuando el cuidador enferma entonces el impacto es doble bueno pues todo un reto y por eso desde esta academia formativa esta alta casa de estudios católica aquí en la universidad nordestana nos sentimos muy bien con nuestras cámaras y nuestras producciones de poder llegar a ustedes con eso gracias doctor seguiremos hablando de todo esto en el programa del sábado 11 de noviembre encontramos una interesante exposición de parte del doctor Sharif de los Santos quien es el CEO de Basilica Medical Management nos llamó mucho la atención el nombre de esta organización médica en la república dominicana y sobre todo la juventud de este médico tecnológico y vamos a conversar de la importancia de la tecnología en la medicina y también esta entidad que en Nueva York a través de un servicio social pues llevan la salud a muchos dominicanos y latinoamericanos bueno nos encontramos con el doctor Sharif en este simposio de salud familiar y odontológica aquí en la universidad nordestana y nos hemos sorprendido incluso por la iniciativa que tiene el doctor Sharif en Nueva York que se llama Basilica bienvenido doctor a nuestras cámaras gracias Giovanni gracias por recibirnos feliz y contento de estar aquí en la UNE nuevamente siempre nos recibe con los brazos abiertos así que felices cuéntenos un poco de esta iniciativa ¿por qué se llama Basilica? mira Basilica surge porque realmente somos católicos practicantes y es una empresa de gestión médica basada en Nueva York estamos en todos los condados tenemos clínicas es un grupo de clínicas medicina primaria son 22 clínicas de medicina primaria tenemos 23 clínicas de ginecología dos centros de multiespecialidades donde tenemos ofrecemos servicios de gastroenterología cardiología endocrinología nutrición y demás ahora recientemente acabamos de inaugurar un centro de nivel medio donde vamos a poder realizar cirugías menores tener esos C-arms para cardiología y cardiovascular y siempre atendiendo a la población la población más necesitada en la ciudad de Nueva York dentro de esta muchos dominicanos cuando muchos dominicanos llegan a la ciudad de Nueva York tienen que conectarse con estos espacios sobre todo lo de salud y la salud es día a día y cuando no lo encuentran cuando uno no encuentra la salud como que se desespera pero si de repente encuentra una solución de este tipo pues sea ¿cómo se sienten ustedes de servir también a una comunidad latina que está muy necesitada inmigrantes llegan con enfermedades de sus países que hay que darle continuidad es un gran reto la verdad siempre con esa felicidad nos levantamos la mañana con tanta energía para servir nuestra población porque entendemos la importancia de entregar un servicio de salud culturalmente competente ¿a qué me refiero culturalmente competente? es ese médico que entienda cuando un paciente va y le dice y le habla de la culebrilla o le habla de que amaneció con el cuerpo cortado un médico norteamericano de apellido Smith no va a entender eso entonces ahí venimos los médicos dominicanos que entendemos nuestro lenguaje entendemos nuestra cultura y entonces el paciente se siente feliz entonces eso nos llena a nosotros y por eso por eso hacemos lo que hacemos cuando además del conocimiento científico le agregamos la fe los que hemos tenido milagros en nuestra familia yo tengo un milagro en el vientre de mi esposa que vienen de la virgen de Juan Pablo II pues podemos agregarle un extra porque hay momentos donde la gente le pierde la fe a los médicos a la salud pero no pierde la fe y a veces un médico cuando le da la fe el paciente se sorprende eso es así eso es así y entiendo que dentro de nuestra práctica de medicina seguimos los pasos del sanador por excelencia que es Jesucristo y sí la mayoría de nuestros pacientes son de igual manera católicos los practicantes entonces nos entendemos hablamos el mismo lenguaje manejamos las mismas aguas así que es algo muy muy fluido hay gente que dice el médico me dijo que tuviera fe aunque me recetó pero también me dijo que tuviera fe y eso es así eso es así pues me alegro mucho y además quiero resaltar la juventud del doctor Sharif o sea que bueno que todavía hay jóvenes que quieren dedicarse a la salud y una salud social muchas veces no dejará todos los beneficios que dejará estar en grandes hospitales en todo este en esta red de salud que también termina siendo empresarial pero humana usted lleva una salud también o prioritariamente humana a eso venimos hoy aquí a promover la prevención la salud en la comunidad hoy mi tema es hablar de la alta tecnología aplicada en la salud pero me enfoco más en la salud primaria y ese es nuestro enfoque bueno usted tocó un punto que a mí me mueve el alma yo soy ingeniero de sistemas y pienso que mucha gente le tiene miedo a la tecnología diciendo hoy que la tecnología va a acabar el mundo pero usted me está hablando que hay una medicina tecnológica que salva vidas eso es así si podemos medir lo que hacemos si podemos hacer uso de la tecnología y de la telemedicina ahora que corta la distancia paciente médico entonces si eso existe lo tenemos a la merced de nuestras manos vamos a darle uso vamos a utilizar vamos a medir vamos a implementar las mejores prácticas en medicinas entonces ese va a ser mi tema de hoy y ya sé que usted como ingeniero y muchos médicos de aquí que son amantes de la tecnología les va a gustar el tema doctor usted no ha perdido el mangú con salami verdad que no nunca ah bueno porque así sí que no bueno la transmisión de este evento ha estado en las responsabilidades Radio Inmaculada TV un aliado de nuestro medio Televida y también un hermano Henry gracias por permitirnos conectarnos contigo cuéntanos de Radio Inmaculada TV cómo van esos proyectos mira Giovanni en primer lugar permíteme saludar a la gran familia de Televida este canal que está haciendo la diferencia en nuestra comunidad aquí en República Dominicana y en Estados Unidos también uno de nuestros lemas como presidente de este medio es evangelizar con los que evangelizan hace unos 7 años que su santidad el Papa Francisco nos invitó a Roma coincidió para la canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII y uno de nuestros lemas precisamente al expresarle a su santidad es este nosotros estamos unidos somos parte de la iglesia somos parte de este cuerpo piedras vivas como dice San Pedro y definitivamente pues nuestra misión es esa seguir expandiendo el evangelio a donde quiera que el Señor nos permita llegar uniéndonos como en este caso a Televida para que nuestros hermanos especialmente las periferias puedan recibir ese mensaje de fe y de esperanza que cambia las vidas realmente pues esto es un gran digamos podemos decir sacrificio y esfuerzo a través de todos estos equipos cámaras un personal estás con tu esposa también y como te sientes de que el Señor tanto a ti a mí a todos los que nos ven nos llama a través de estos medios a llevar el mensaje del evangelio mira yo siempre tengo que hablar a nombre de la iglesia porque soy parte de esta gran institución y dice el Papa Francisco que el servicio nace del amor el amor es lo que nos mueve decía ya Santa Madre Teresa de Calcuta que tuve la bendición de conocerla en vida lo que hago no lo hago le decía un periodista de CNN madre lo que usted está haciendo con estos enfermos yo no lo haría ni por un millón de dólares y él decía yo tampoco esto se hace por amor es el amor lo que nos mueve a nosotros venir en los aeropuertos cargando equipos mover tecnología estar al día no con estas transmisiones de punta para que nuestros hermanos pues en la mayor fidelidad posible puedan recibir claramente este gran mensaje como lo están haciendo ustedes ayer nosotros llegamos primero que ustedes acá y en el camino ya ustedes dos venían preocupados estamos entrando recién a la ciudad pero venían con ese anhelo de llegar consciente del bien que le van a hacer a tantas familias que en sus pantallas están recibiendo esta gran bendición y es lo que nos mueve el amor bueno pues nosotros deseamos que pueda seguir adelante este proyecto cuéntanos cómo nos encontramos y nos conectamos con Radio Inmaculada TV mira en todo Estados Unidos nosotros somos un medio de comunicación digital estamos haciendo televisión en alta fidelidad para Apple TV Amazon Fire estamos en Roku estamos en nuestras propias aplicaciones incluso cada televisor inteligente puede encontrar nuestra aplicación en su tienda de aplicaciones a través de la radio también pues a través de Radio TV Inmaculada buscan la aplicación incluso con ese nombre Inmaculada TV y en toda Latinoamérica varios canales de televisión que no tienen la posibilidad de comprar buena programación católica pues nosotros les damos el servicio gratuito y enlazan con nosotros se suplen de nosotros y definitivamente pues es una gran alegría tener esta gran oportunidad incluso de recibir desde aquí de República Dominicana para nuestra gente latina pues toda esta programación que están haciendo de un corazón que está viviendo una experiencia de fe porque es la gran diferencia decía para la jornada mundial de las comunicaciones de su santidad el Papa Francisco hay una gran diferencia entre un comunicador católico y un católico comunicador nosotros comunicamos una experiencia de vida un testimonio hemos sido testigos de que Cristo realmente está vivo en los sacramentos y él nos mueve a salir al mundo con todo lo que encontramos a dar testimonio de su amor y es lo que te identifica a ti también Giovanni no así es y me consta porque hace varios años que Henry me tiene y me llama pásame el programa navegando de BFM en la jornada mundial en el encuentro mundial de las familias en Filadelfia oye desde ahí venimos cuajando eso pero que bueno que a través de este medio de comunicación y esta iniciativa que es pastoral de comunicación este mismo congreso miren el ejemplo si no se hubiera quedado aquí en estas paredes pero nos unimos como medios tanto Televida como Radio Inmaculada TV y está en la disposición para que usted lo pueda compartir así que ya sabe entre en esa plataforma está chulísima modernísima y también que colaboren Henry porque todo esto señores todo eso con dinero que hay que comprarlo todo eso incluso uno de los lemas y siempre lo recalcamos todo esto llega a ustedes gracias al Club de Amigos de Radio Inmaculada esta gente que se priva de un desayuno de un almuerzo de una entrada al cine para mensualmente hacernos llegar pues su ayuda económica y nosotros pues poder dar este servicio adquiriendo toda esta gran cantidad de equipos gracias Henry hermano mío que el señor bendiga ese proyecto siempre igualmente seguimos nos encontramos con el doctor Farah Atala expositor que le ha parecido esta propuesta de la universidad y de la fundación doctor Tayac es excelente increíble es una cosa que tenemos que promover más para educación de nuestra gente yo te voy a decir el caso mío un caso ejemplo en el sentido de que soy de origen de aquí yo nací en San Francisco de Macorí fue el pueblo que acogió a mis padres cuando emigraron de otro país donde hice mi escuela primaria y secundaria por desgracia tengo muchos años que no he venido aquí y agradezco a la universidad nogestana católica por haberme invitado aquí y ver el pueblo otra vez que yo no vi ya tanto tiempo pero estoy muy contento de estar aquí y deseo mucho éxito de todo aquí y también con esta nueva generación de médicos que viene formándose ¿qué opina? esto es una cosa más importante de todo para nuestro país la educación la educación la educación eso es lo esencial que tenemos que tener esa es la única manera que progresamos y nos moveremos a un nivel mucho más alto de educación nosotros pero muy contento de estar aquí otra vez viendo el progreso que ha habido en San Francisco de Macorí es increíble gracias doctora Tara lo agradezco ¿qué ha parecido este simposio de odontología también? muy bien muy interesante en cuanto a contenido ¿crees que esta universidad está llevando adelante innovando con este tema también? claro muy interesante muy bueno lleno de actualizaciones y especialistas internacionales ¿crees necesario actualizar estos conocimientos en la salud dominicana en el día de hoy? claro que sí la actualización es la clave de la medicina de hoy en día ya que los conocimientos antiguos todos se han quedado atrás y lo que ayer era una verdad hoy es una mentira bueno este grupo que ha estado participando con el profesor también ¿qué les ha parecido el simposio esta propuesta de la universidad ¿creen que es importante seguir haciendo esto profesor? sí cómo no inclusive fíjate las exponencias que hemos tenido hoy en la mañana han sido maravillosas y los de anoche por igual y esperamos porque a mí me toca hoy en la tarde también o sea que yo espero que todo el mundo pueda disfrutar y asimilar el conocimiento que se está impartiendo en el día de hoy parece que los alumnos están contentos o sea que cuéntenme qué le parece este simposio nos parece muy excelente porque nos mantiene a nosotros activos y también adquiriendo conocimientos y dejándonos preguntas a nosotros pero también ellos contestándolo para quitar nuestros dudos ¿no tiene miedo al futuro de la República Dominicana a la medicina que viene ahora tecnológica también? no creo que nos prepara para poder afrontar esas situaciones es algo que pues tenemos que adquirir ese conocimiento que esta generación nos está dejando para salir adelante no pero vamos a ver si están conformes con el profesor con el profesor ¿piensan que esta universidad está a la vanguardia en la enseñanza de la medicina actualmente? sí pienso que sí porque gracias a estas conferencias que siempre realizan nos actualizan a nosotros los estudiantes especialmente los que estamos más bajitos para que vayamos aprendiendo y tratan temas muy interesantes que pueden servirnos ya cuando nosotros estamos en un nivel más avanzado en nuestra carrera soy el padre Isaac García de la Cruz rector de la Universidad Católica Nordestana y desde Televida quisiera saludar en el mes de la familia a todas las familias prometo mis oraciones por la de ustedes y por la mía para que el señor a todos nos regale familias fuertes familias con valores padres que se preocupen por los hijos hijos que se preocupen por los padres y que todos en una sola familia mantengamos la unidad en la oración en la fe y en tratar de apoyarnos unos a otros independientemente de los problemas que podamos tener bendiciones en este mes de la familia y bendiciones para cada uno de ustedes que el señor les proteja siempre en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y del hijo de la familia y del hijo ¡Gracias! ¡Gracias! Concédeles sabiduría para absorber conocimientos valiosos, compasión para aplicarlos con empatía y determinación para impactar positivamente en la salud de la comunidad. Que este evento sea un faro de luz en el campo de la salud, irradiando ideas frescas, innovaciones y las mejores prácticas para el cuidado de la salud en la República Dominicana. Que cada participante se convierta en un agente de cambio, llevando consigo el compromiso de mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos. Te encomendamos este simposio en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Médico Divino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y a nuestro canal le interesa mucho compartir estos contenidos de estos simposios que también se dan en estas universidades católicas porque son propuestas para solucionar realidades que vivimos. Y es por eso también que lo mostramos dentro de este espacio Iglesia en Salida para que usted sepa lo que su iglesia católica está haciendo en el ámbito del saber, de la educación y de la salud. Hemos compartido con ustedes este contenido para que también usted pueda a la vez compartirlo con los demás y usarlo cuando sobre todo usted más lo necesite. Comparta esta transmisión si lo está viendo en algún medio digital y agradecemos los medios que siempre nos retransmiten. Yo soy Giovanni Crawinkel y esto es Iglesia en Salida. Gracias por ver el video.